Amiguis, bienvenidas a este video. Saluditos. Aquí estoy en la casa de mi mamá. Les voy a mostrar el jardín. Aquí está su jardín. Tiene mucha variedad de plantas. Plantas ornamentales. Esta es su casa. Miren qué bonita esa. Bien linda. Tiene mucha variedad. Ahorita están unas que están en temporada de floreación. Miren a la Mimi. Ahí tenemos a la Mimi también. Que anda ayudándonos a cocinar. Amiguis, vamos a ir al pozo a traer agua. Miren qué lindo. Ahí tenemos los chiles. Aquí tenemos chiles. Está. Ahorita está cargado de chiles. ¡Al pozo! Vamos a ir al pozo a traer agua. Dale, dale. Dale, dale. Ahorita está. Ahorita está. Ahorita está. Ahorita está. Gracias por ver el video. 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 Tenemos sopa de... Vamos a ver...